Música Advirtieron mis sentidos Hizo caso omiso y no los escuchó No entendió razones y se enamoró Tal vez ya sea un poco tarde Hoy es un loco que ha perdido la razón Para lo insoportable El aceptar Que perdió Tristemente loco perdido de amor Mirando a las estrellas y su resplandor Que si él le pudiera Las pondría a tus pies Tristemente loco perdido de amor Viviendo de ilusiones llenas de dolor Atrapado en nostalgia Alimentado de esperanzas que no podrán ser A que con su corazón Sin avisarme Se enamoró Música Que si él le pudiera La escondría a tus pies La escondría a tus pies Tristemente loco Música 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 Música